BMW Madrid, única filial del grupo BMW en España, es el concesionario donde disfrutará de la innovación y de la tecnología más avanzada. El alto grado de compromiso con el cliente y su satisfacción se basan en una atención completamente personalizada para que la experiencia sea única. En nuestras instalaciones de las tablas vivirá la emoción de BMW Mini y BMW Motorrad, la deportividad de la división M y sentirá que el futuro es presente con la gama híbrida y eléctrica. En nuestra boutique encontrará las últimas equipaciones Lifestyle y Motorista y en nuestro área de recambios los mejores accesorios para su vehículo. En nuestro centro de Alcalá de Henares descubrirá la mayor oferta de vehículos de dirección de las compañías del grupo BMW. Para el equipo de postventa, su tranquilidad es lo primero. Calidad, eficacia e innovación. Son los valores en los que se basa BMW Service. BMW Madrid le ofrece el mejor servicio. Solo preocúpese de disfrutar. BMW Madrid, el corazón de BMW. Filial del grupo BMW en España.